Se llegó el momento de probar el Huawei P30 Lite New Edition Ahí tenemos las configuraciones necesarias que nos está dando el juego Call of Duty Ahí lo tenemos ya empezando a jugar Ustedes sabrán que las actualizaciones con el tiempo se van poniendo más duras, más pesadas No son como los cangrejos que van para atrás Entonces tú si quieres comprar un nuevo smartphone vas a ver que ya no te vas a comprar el mismo Vas a comprar uno mejor y si te vas a comprar un vehículo vas a comprar otro mejor y así sucesivamente Entonces los juegos así también van haciendo cada vez más pesados Mientras que el P30 Lite ahí se está quedando Entonces estamos viendo que tal se comporta ya con esta nueva actualización del Call of Duty Y nos podemos dar cuenta en lo que lo he estado jugando Ya llevo como 8 partidas en todas porque esto es lo que hago yo Lo empiezo como a probar en todo y luego les doy mis expectativas Y a decir verdad el Huawei se está comportando de una manera excelente Y van a ver ustedes los grandes disparos a la cabeza que les estamos dando ahí a los enemigos Les apuntamos para arriba y miren eso Si está bastante jugable el Huawei P30 Lite se compone por decirlo a New Edition Porque tiene 256 GB de memoria interna Esto significa que este jueguito no lo llena pero ni a nada Esto quiere decir que podemos instalarle varios juegos, varias fotos, varios videos que no se va a llenar Esto se agradece bastante por parte de Huawei que trajo esta nueva edición Para que ahí si Huawei te aplaudo bastante porque así dices Le pusimos nuevo sistema pero aún incluye Play Store Si porque solamente le agregaron un poco más de memoria RAM Le agregaron un poco más de cámaras Y sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo con la misma potencia Todo y todo Eso si se agradece por tener todavía la Play Store Porque ahorita en ahora en adelante 2021 Huawei todavía no se ha pues Hay unas noticias por ahí que ha estado haciendo Con respecto a los teléfonos Como se llaman estos teléfonos que no me acuerdo Déjenme recordar Y entonces eso está haciendo Huawei Está tratando de ahí a rascar el cielo para poder liberarse de eso Para poder tener lo del Play Store Porque mucha gente dice No me compro un Huawei P40 Pro Porque pregunta si tiene la Play Store Entonces esto se ha venido bastante bastante hacia abajo Con el tema de las ventas por parte de Huawei No verdad Y eso no la culpa no la tenemos nosotros Ustedes ya saben quien fue Entonces amigos Y les iba contando que el Huawei todavía tiene un Tiene un potente procesador todavía Todavía se comporta bastante bien Miren eso Miren eso Como vamos ahí matando a los enemigos Dándole Van dándole para su casa Que se vaya a dormir Uff Y por detrás llegan los maridos Defendiendo a sus novios Miren que esta partida Les dimos con todo señores Les dimos con todo Miren amigos Que esto si está bastante jugable Miren como se mueve el dispositivo Y vámosle para abajo Entonces amigos De ahí nos quedamos en segundo lugar Pues no todo lo que brilla es oro Entonces amigos Ahí está lo que estamos esperando Con el Huawei P30 Lite Mis conclusiones finales Si tú te lo quieres comprar Todavía está soportando El Call of Duty El Free Fire Todavía me falta probarlo Me falta probarlo El Fortnite No No es compatible Si lo quieres instalar Lo puedes bajar desde la web Pero no va a ser jugable al 100% Porque va a tener unos lags Ahí que no te va a gustar Entonces Para los juegos como Call of Duty O PUBG Mobile O Free Fire Va a estar de pelos De poca madre Cómpratelo si tienes dinero Si eres un fan a Huawei Estás en lo correcto Aquí abajo Te dejaré dos videos Para que los veas Y va a ser bastante de tu agrado Si te gustó este video No olvides compartirlo Hasta la próxima Chau